Hola mis panfis, buenas tardes, buenas noches Hoy venimos a la cacería de Hot Wheels Aquí en la tienda de Chedrawi Vamos a ver que hay de nuevo Porque me dicen que acaban de surtir A ver si es cierto Pero bueno, acompáñenme Ya sabes, estás en Ya Estufa, soy Big Mike Y pues, comenzamos el programa Aquí vamos llegando y veo estos Transformers de Marvel Dije, uy, uy, uy Pero estas piezas me llamaban la atención Están un poco caritas Bueno, para mí Pero se ven bonitas O sea, se ven, no sé, entre anime Entre cartoon No sé, solamente existen O bueno, había estas dos piezas En Chedrawi A donde vinimos de cacería Y la verdad, pues yo venía de super Mis panfis, nada más que vi los Hot Wheels Y dije, no, les voy a decir que Es la cacería de Hot Wheels Pa' que desmiento, ñor Y luego me topé estas piezas De control remoto De Hot Wheels, la verdad Me llamó mucho la atención este Camaro Pero lo que más me gustó Fue la camioneta Dije, ala, todo terreno Cuatro por cuatro Dije, ala, con ganas de comprarla Porque ven que Maximiliano El hijo de Madhunted De Rodrigo Es el sobrino de todos Le compré una camionetita Y desde que vi ese video Yo ando emocionado De quererme comprar una camioneta También para estar jugando Ya saben, soy un niño Y miren, aquí llegamos a las piezas De Hot Wheels Y había bastantes Había tres secciones De Hot Wheels Aquí seleccioné algunas Que me quería llevar La verdad Se ven bien, bien padres De esa camioneta Ese carrito También, no Todas me quería llevar Este Me encantó, la verdad Y como pueden ver Ahí en el carrito Había Había Comisaria Y este también me encantó O sea Me lo quería llevar Como les digo O sea Eran demasiados Y yo venía de Super Y dije, no Escoge bien Escoge bien Luego ya vienes por más Y miren, acá otra sección De Hot Wheels Y pues La verdad No estaban Tan, tan Escogido Pero Si se veía Como que Los acaparadores Así como le dicen Ya habían Separado todo lo bueno Y pues ya nos dejaron La La pedacería Como se le puede decir Este me gustó También bastante Dije Ah, será Super TH O sea Por la pintura Pero no Dije No, no, no Creo que no Esta también pieza Me llamó mucho La atención Pero yo Yo estaba ahí De crítico Y por qué no Vien con el monito Yo quería con el monito No, 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 no Muchas, muchas Piezas Esta también Me la quería llevar No, no, no Estoy como niño Chiquito Mis Panfis Y un saludo A todos ustedes Que la verdad Están siendo Super geniales Conmigo También Había buenas piezas De Maxbox Pero luego Voy a hacer Una cacería De puro Maxbox Que quiero comprar Unos 5 10 Y miren Este Jeep Me encantó Pues el que sigue Atrás No me lo llevé Por tonto Que me topo Estas cosas Tan ricas Paleticas Se las recomiendo Vayan por la suya Y también Este platito No mis Panfis Ya terminamos La cacería De Hot Wheels Y pues Encontré Algunas piezas Muy interesantes Que ahorita Vamos a ver En el estudio De ya estufas Vámonos al estudio Y ahorita Nos volvemos a ver Bye bye Pues ya Estamos aquí Mis Panfis Vamos a ver Esta cacería Si dije Ya estufas Carnaritos Y yo creo que si Pero bueno Vamos a empezar Con el primer carrito De Hot Wheels Que compré De nuevo Son poquitos No compré muchos Quería traerme Como 15 Pero dije Calma Calma Que estamos En Cuesta de Neve Y ahorita Estamos Ya pobretones Bueno Yo siempre Pero bueno Conseguí este Porsche Carrera Del 96 Está bien bonito Bien bonito Así blanco Y lo que más me gustó Fue el escudo O sea Mira Se ve bien Chido Ay perdón Ahora No fui No fue mi perrita Fui yo Está bien chido El carrito Y también El cartoncito El dibujo Se ve muy genial Muy genial Y luego El vídeo Polarizado Bueno Como tipo Polarizado Se ve genial También Lo trasero Que dice Carrera Creo Se ve genial Bueno Esta fue La primer pieza Que conseguí Y otra Que Dije Wow Creo que este Lo andan buscando Bastante Es el Tesla Model S La pintura Me gustó Porque Al ver Lo dije Ah no manches Es un Super TH Porque se ve como Tipo de Spectra La pintura Pero no Nada que Nada que ver Pero la verdad Está muy bonito O sea Me divertí Porque me tardé Como unos 40 minutos En estar viendo Porque había Tres secciones De puro Hot Wheels Ahí en Chedraui Y estaba viendo Y viendo Había bastantes Piezas La verdad Me quería traer Como 10 O 15 Pero dije Ay caramba El cartoncito Está muy muy padre También Y pues Solamente Fueron tres Piezas Esta La segunda Como pueden ver Y pues Ya la tercera Dije Ya estufas Bien Es un Camaro Copo Camaro SS Creo que es Del 2018 Ahí dice Miren El escape Se ve Muy genial Está Bien Chido El La línea De arriba O sea La neta Este carro También Algún día Lo quisiera tener Así Igualito Ese color O sea Se ve Muy muy Chido Y si Y si había Muchas piezas Lo único Es de que Ya estaba Como que Todo muy Muy escogido Mis panfis Pero la verdad Si Espero ir Esta semana Que viene Por otras Piecesitas Que dejé Que ahí Tomé En video Y que la verdad Si Si Me 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 ha gustado Cada uno 24 Pesos Bueno 24 y pico Casi 25 Pero vale La pena Que vayan Y pues La verdad Les agradezco Que me siguen Apoyando Y que Ya saben Estás En ya estufas Y yo te agradezco Mucho Que Me apoyes Tanto Porque Pues Estamos Ya creciendo Más Ya somos 220 Panfis Y pues La verdad Se los agradezco De corazón Espero tener Una Más Grande Familia Con ustedes Y ya llegar A los 300 Sigo todavía Con la Con Bueno Con los premios Que les quiero dar Ahorita también Me voy a ver Con Con un Panfi Que Se ganó 3 carritos De Hot Wheel No lo he podido ver Porque ha estado frío Y la verdad Me estoy cuidando La garganta Y todo eso Y pues Esto fue Lo que Hoy Casamos Mis Panfis Ustedes Cuales Se hubieran llevado Y pues Ya sabes Si te gustó el video Compártelo Manita arriba Suscríbete Si aún no estás En este canal Y pues Agradezco A todos Los Panfis Que Siguen con la Buena vibra Acá está El de Mr. Bean Y que Miren Ahí está Una mochila De Tortugas Ninjas Ahí tengo Y como ven Aquí está el control De Xbox Que ahorita estoy Haciendo mucho Gameplay Ahí con ustedes Y pues Tengo una sorpresa Que no les puedo decir Hasta que se grave Para ver si Es cierto Que voy a tener Dos invitados Especiales Pero bueno Me estoy alargando Mucho Así que Los quiero de corazón Y ustedes Son lo más importante Para mí Y Sígueme en Instagram Como aquí en YouTube Pero bueno La frase de siempre Bobo 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 ¡Gracias!